Buenas tardes, mi nombre es Charo Soler, soy licenciada en psicología y desde el año 90 estoy ejerciendo en mediación. Todos estos años y todos estos casos que he trabajado es lo que me han ido engachando cada vez más a mediación y haga que me sienta una mujer afortunada por estar consiguiendo trabajar en algo que me gusta tanto. En estos momentos me siento doblemente afortunada por el reconocimiento que me llega a través de ustedes, motivo por el cual quiero darles las gracias y por tanto Escuela de Mediación y Resolución de Conflicto así como Diario de Mediación, muchas gracias por este reconocimiento que me llega en un momento para mí muy importante puesto que justamente decidí jubilarme aunque no de la mediación donde sigo trabajando y cooperando en otros proyectos. Les decía que me considero afortunada por el hecho de haber trabajado tantos años en mediación porque realmente asistir a un encuentro de mediación es algo muy emocionante cuando ves a las personas como cambian. Dicho esto, también quiero abrir una brecha a favor de la formación en mediación. Formación que tiene que ir acompañada creo siempre de práctica. Una cosa sin la otra pierde fuerza y es muy importante que esto vaya cogido y unido de la mano. Finalmente también quiero abrir otra brecha en este caso a favor de los mediadores y de las mediadoras porque no siempre me da la impresión de que sea un colectivo que trabaje con las mejores condiciones laborales y con los mejores recursos en un trabajo tan bonito como este y que necesita ser dignificado. Gracias. ¡Gracias!